Bueno, ahora las siglas han crecido muchísimo. La comunidad LGBTIQ+, lésbica, gay, bisexual, transexual, intersexual, ¿y cuál es la otra, la Q? Ofrezcome, será plurisexual, se acuesta frente al Congreso en rechazo a proyecto de Código Penal. Bueno, este proyecto de Código Penal, y puede venir aquí, señor director, para yo hacer un comentario, ya yo lo había hecho ayer, yo he dicho, la sociedad dominicana necesita con urgencia que se promulgue, que se haga realidad un nuevo cólico penal. Pero somos tan malos y tan perversos como sociedad, que la politiquería vuelve a dominar y a imperar en ambas cámaras legislativas, demostrando lo que yo he dicho, que estamos llenos de sinvergüenzas y delincuentes, con saco y corbata. Después de casi 19, 20 años, va eloteándose ese proyecto. De buenas a primeras, porque parece que no lo habían leído, ni estudiado, ni ponderado, ante las evidentes faltas, las incongruencias, contradicciones con la Constitución y otras leyes, resulta imposible acelerar su conocimiento para zancochar este cólico penal. La primera dama de la República, esposa del presidente, Luisa Binader, Raquel Arbaje, estableció que no hay nada ahí, efectivamente, que llame a la protección de la niñez, porque sabe que tenemos un código de niños y ni adolescentes que no sirve para nada. Desfasado, que lo que ha generado una estructura de botella, que no ha hecho nada por esta niñez dominicana y de los que se encuentran en situación de peligro, lamentablemente. Entonces, se ha demostrado que no han podido ponerse de acuerdo incluso para el tema del aborto, porque hay grupos pro vida, otros que están en contra y tienen a la iglesia y a la sociedad. El colectivo gay, bisexual, transexual, intersexual, bisexual, bueno, todas esas cosas juntas ahí no le han sacado el espacio que ellos entienden. Hay aspectos del código penal que están en contradicción con la Constitución, cosas que es imposible y que no debe suceder. Y una serie de lagunas, y yo mencionaba, quieren meter de manera calladita por ahí una veda a la libertad de expresión, un sueño de Leonel. Leonel había sometido incluso un proyecto de ley a través de Feli Bautista para esto. E incluso se llegó a plantar en un momento, entre otras averaciones, permitir el matrimonio entre personas de un mismo exceso, lo que llevaría en su momento a una modificación del Código Civil y de la Constitución Dominicana que no lo permite y que por lo tanto lo prohíbe, porque dice nuestra Constitución y nuestro Código Civil que el matrimonio debe efectuarse entre un hombre y una mujer. Si usted le agrega a eso, lo que yo expresaba, que pretende que aquellos que ejercen a través del micrófono periodismo, comunicación, redes sociales y demás, sancionar, penalizar, las actuaciones de los profesionales de la comunicación con prisión y multa. Pretendiendo incluso, que fue en su momento criticado por la sociedad interamericana de prensa y por algunos organismos que pudimos observar esto, que querían establecer una figura penal para aquellos que criticasen a funcionarios blindando a estos sinvergüenzas. Y ya ni siquiera decir, porque no se podía criticar, el que los criticara va preso, el medio cerrado. O sea, y ahí los dueños de medios dijeron, espérate, no, no, pues dejen a los dueños de medios no nos metan, que cada periodista es responsable de lo que dice cada comunicador. Entonces ahí lo dejan huérfano, expuesto a que se lo lleve el diablo, que lo metan preso por hacer una crítica. Porque se ponen muy susceptibles cuando son funcionarios en el gobierno, en el poder. Y si usted le agrega eso, lo que dijo ayer el colega Huáscar, pretendiendo a estos delincuentes de los ventorrillos y de la partidocracia, pues darle aquí esencia a lo que yo he llamado los delincuentes de cuello blanco. E incluso se pretende a raíz de esto, porque no pudieron encontrar la manera, y eso está en contradicción con la ley de partidos y con la ley electoral, con la 3318 y la 1519. Y si usted se pone a observar una serie de inconsistencias y de incongruencias, mete miedo. Incluso la Procuradora General de la República, una juez de una dilatada carrera a nivel judicial, ha hecho una serie de recomendaciones. ¿Qué expresa ella? Voy a explicar algunas, porque el público no culto, que no es abogado, quizá no vaya a entender ni papa de lo que pueda leer, pero lo voy a explicar brevemente, unos 11 puntos, que doña Miriam Germán Brito, pues, dice que debe ser tomado en cuenta para modificar algunos aspectos que considera errado dentro del Código Penal. Dijo, esta iniciativa que pretende poner en el orden a nivel mundial, actualizado, de tener una justicia más equilibrada. Debe tomar en cuenta 11 aspectos que deben modificarse. Ella dice, recomiendo que sea eliminada la clasificación tripartita de las infracciones y propone en su lugar la denominación general de delito o conducta punible a todas las acciones típicas, antijurídicas y culpables, porque es una tendencia más acorde con los nuevos tiempos en el derecho penal sustantivo internacional. Ella quiere decir que se acabe la tipificación de contravenciones, crímenes y delitos y que esas figuras se utilice la denominación de delito o conducta punible a nivel general. Dice ella de los 11 aspectos que deben ser tocados porque esta denominación estaría más acorde con la parte general de la presente propuesta del código, ya que con él mismo hemos dado un giro hacia el derecho penal alemán, alejándonos de la tradición francesa donde sí es propio esta división de la conducta a niveles de afectación o dependiendo de la naturaleza del bien jurídico protegido. Dice ella que la racionalidad de mantener como conductas sancionables en sede penal las contravenciones cuando la tendencia jurídica moderna es despenalizar las contravenciones y dejar que las mismas sean sancionadas por el derecho administrativo sancionador en especial cuando en la propuesta actual no se sancionan con penas privativas de libertad las contravenciones. En eso tiene ella totalmente lógica. Dice la tentativa las tendencias jurídicas moderna la castigan en función de las conductas punibles y no del tipo de infracción. En ese sentido sometemos al debate por qué no sancionar en todos los casos las conductas punibles tentativas y no hacer una clasificación de manera específica como lo hace nuestro código penal. la organización de las infracciones dentro de las sanciones de las que corresponden por ejemplo a la malversación de fondo que no está ubicada en la sucepción del peculado malversación el bullying por ejemplo que se encuentra incluido erróneamente dentro de la sección de las agresiones sexuales dice ella ese es otro punto que debe modificarse porque el bullying es una acción de sentido social y las agresiones sexuales tienen una connotación de sentido personal con daño a nivel psicológico pues a la persona física y el bullying a nivel psicológico solamente a la parte de la conducta es lo que ella quiere decir dice hay que conciliar la descripción de la infracción de agresión sexual que está prevista en los artículos 132 y 139 como agravante dice que la necesidad de mantener en el proyecto el concepto de violencia contra la mujer como tipo penal diferenciado de violencia de género ya dice que son dos cosas distintas la violencia de género porque cuando se habla de género ya dice que ahí debe incluirse la agresión y lo que por lo que están protestando el grupo de LTVQI de todas esas cosas plus más ultra sabrá Dios cómo termina eso porque no están dentro de estas sanciones que se tipifica y que eso es violencia de género la violencia que se comete en contra de los homosexuales de las lesbianas de los transexuales que lo discriminan en conducta para que no puedan accesar a un trabajo que lo rechazan dentro de las escuelas y cosas como esas y dice ella que entonces la violencia en contra de la mujer es un aspecto distinto y ella tiene toda la razón e incluso debe revisarse en la terminología y darle asignaciones sanciones y calificaciones distintas dentro del cólico penal dice en cuanto a las infracciones contra la administración pública expresa que las descripciones las conductas típicas deben ser revisadas a los fines de utilizar la terminología correcta y una descripción más precisa de las conductas típicas o sea que tipo de conducta típica que esté en contravención contra la ley se sanciona y por qué ejemplo en la redacción de la infracción de concusión se utiliza el término fraude al momento de precisar la conducta típica a los fines de determinar la multa aplicable cuando lo correcto sería distracción dice ella el fraude es un concepto jurídico autónomo algo que nos preocupa es que ese término es utilizado con frecuencia en la redacción del código como sinónimo de infracción no es lo mismo fraude que infracción situación que puede generar confusión y estoy totalmente de acuerdo con ella dice mira Germán Brito que el código penal la infracción de tráfico de influencias pasivos la descripción del tipo es muy cerrada y deja fuera la conducta de la gente que tiene influencia en un tercer funcionario en virtud de la relación primaria con el funcionario en cuya relación pretende beneficiarse dice ella eso pasa con frecuencia porque el tráfico de influencias resulta difícil de demostrar resulta difícil incluso como demostrar el tráfico de influencias cuando a través del rasgo cosanguíneo una persona que tenga una institución utiliza un familiar y los beneficia por su relación de parentesco todo esto dice ella dice la malversación no se encuentra ubicada en la sección correcta del código del proyecto que es la del peculado y malversación de fondos además de observar que en la descripción del tipo se utiliza la expresión de al dinero o bienes que administra una aplicación diferente en lugar haga un cambio de partida que es la terminología propuestaria correcta ella lo que quiere decir que para una persona que cometa una malversación de fondo hay que ver posterior a la institución posterior a la suspensión el tipo de sanción penal que se establezca a un tiempo que tenga en el código penal usted cometió como funcionario público había un problema y usted practicó malversación de fondo usted lo suspende ah si pero usted va a tener 10 años de prisión y usted independientemente de quien usted sea usted va a tener una sanción así una persona después que se ha suspendido que se aplique también está en el congreso la ley de extinción de dominio para quitarle el dinero que se ha robado esa persona ah usted tiene 10 años a usted le vamos a quitar lo que usted se robó y se lo va a devolver al estado pero usted va 10 años preso por esa malversación de fondo correcta la apreciación de ella y por último dice ella debemos conciliar el aumento de la escala general de las penas de multa en infracciones muy graves para que abarque las multas impuestas en las infracciones por corrupción ella entiende ella entiende si una persona tiene la condición de funcionario público y ha malversado defraudado el estado dice ella dependiendo del tipo de malversación dependiendo del tipo de distracción al estado va a tener una sanción no es lo mismo robarse dos plátanos ¿verdad? no es lo mismo robarse dos plátanos que usted agarrar y decir bueno pues mire fulano de tal tiene 26 mil millones en una cuenta ah no usted tiene 26 mil millones no pues usted esto se va a asimilar a a la pena máximo usted va a tener 20 años o 30 como está establecido ahora ¿cómo? sí sí 30 años para usted le quitamos el dinero que tiene y ahí entonces no es lo mismo tampoco que usted agarre en una función pública se arregle un chequecito y eso ella dice que hay que clasificar y poner entonces la denominación la típica sanción entre una y otra diferencial bueno una clasecita para la clase de la gente de derecho para que un poquito comprendamos porque yo decía que urge un código penal pero no festinado como nuestro congreso lo tiene porque ahí han demostrado que en 18 años lo que se han sentado es hablar pluma de burro y a 18 años no podemos tener un código que no sea lleno de tantos errores porque no saben de eso buenas noches se pasaron el tiempo en nada lo que se va